A ver, tipo de integral. Integrales cortitas. Las polinómicas, pero eso no te lo van a poner, ¿vale? No os lo ha dicho nada. La de las raíces, bueno, tiene un poco de dificultad. La de las raíces te tiene que saber que la integral de raíz de X es 1 partido 2 raíz de X. Esto te la tiene que saber de nuevo. ¿Vale? ¿No es la derivada? Ah, es la derivada, es verdad. Esto es al revés. Si ves una raíz abajo, ¿vale? Te pasa arriba. Es que yo me lío. ¿Yo derivo cuando hay que integrar? Venga, ¿en qué orden las datos? ¿Qué? La integra, la integra. Cambio de variado. Cuando tú tengas una función y la derivada. Por ejemplo, Por seno de X partido seno de X. Nadie se da cuenta que se pasa. Nadie se da cuenta. Si tú lo separas, tú tienes aquí la derivada del seno. ¿Sí o no? O sea que tú tienes 1 partido un zurullo por la derivada del zurullo. Y esto es logaritmo neperiano del zurullo o logaritmo neperiano del seno de X. ¿Cómo? ¿Es el neperiano del zurullo? Que ya, 1 partido lo que sea, ¿cuál es la integra? Eh, logaritmo, sí. Bueno, hay una pequeña de esto y si no lo ha derivado ahí. ¿De seno o de coseno? De seno. Aquí pone seno. Vale. Esto tiene que hacer 500. Luego está la de U. La vaca. Por ejemplo. Vamos a flipar. Tú dices ahí una función nada más. Aquí no vale esto. Ah, sí. Se me cae de eso hoy. ¿Por qué? Pongo el de 1 aquí y la derivada de 1 partido de X y la integral de V es X. Te queda 1 por V. Bueno, en el teatro de V es de canesal de O. Sí. Aquí. Y luego están las polinomies, las racionales. Que se factorizan. Bueno, primero se divide. Sería 2 de este. Es mayor que este. Igual o mayor. Te queda A partido de X más 1. Más B partido de X menos 1. Y hace todo lo que tiene. Te queda la tarcotangente. Y también te puede caer. Ah, y decía que cuando en el numerador hay una suma, pues se puede partir siempre y cuando el denominador no sea sumado. Siempre. Pero, por ejemplo, si en el denominador hay una multiplicación, pongo el mismo denominador en un orden. ¿Cómo? A ver. Ningún ejemplo. ¿Qué hay abajo? Abajo una multiplicación. X por logaritmo de verano de X. Vale. Y encima, pues hay X cuadrado menos 3. Ah, esto. Separa esto por más que por otro. Pero es que aquí no mola mucho. Porque no lo has preparado. Ya, pero se separa. Así. Es que yo creía que había que... No sé cuándo hay que poner el mismo denominador. Tú esto lo puedes separar, sí. Así. Vale. Y cuando haces eso, lo de ahí es el mismo. Ahí no. Sí. Pero es que allí es lo mismo prácticamente, ¿no? ¿X partido eso? No. Es lo mismo. Vale, vale, vale. Esto es un polinomio y esto. Vale, vale. Entonces mantengo ahí el denominador en los dos. Pero la única manera de aprender a hacer es hacer un ser. Yo las veo y ya sé que hay métodos de goza. Casi siempre. ¿Cuál?